El menú Instalaciones es un nuevo concepto introducido en el equipo HD Ranger Plus que le permite tener toda la información relacionada con una determinada instalación o trabajo de mantenimiento convenientemente clasificada en la misma carpeta. Esto incluye las canalizaciones a utilizar durante las mediciones, adquisiciones de datos o capturas de pantalla. Pulsando la tecla Carpeta se ha de ir a Crear Nueva. Todo empieza por configurar una nueva instalación, que puede hacerse fácilmente con el asistente para nueva instalación. Primero solicita la introducción de un nombre. Usando el teclado y el joystick se puede introducir cualquier nombre, Test en este caso. Si no se desea reutilizar los datos de otra instalación existente, se puede pulsar Siguiente para seleccionar los canales de banda terrestre que se deseen utilizar. En este ejemplo se selecciona la tabla estándar CCIR, que contiene todos los canales VHF y UHF, y la CCIR Test, creada previamente con la aplicación Software para PC, y que contiene solamente tres canales de nuestra elección. Las medidas en estos tres canales se tomarán como referencia para usarlos posteriormente en los informes de datos. Del mismo modo, para Satellite, seleccionamos la tabla estándar Hotbird, que incluye todos los transpondedores disponibles en la posición 13º Este, y una tabla simplificada, de nuevo Test, con una selección personalizada de transpondedores. En este punto, se pueden asociar comandos DISEC a las canalizaciones de satélite. Esto podría ser un requisito fundamental si su instalación abarca varios feeds de satélite accesibles por medio de conmutadores. La etiqueta de la esquina superior izquierda de la pantalla indica la instalación con la que se está trabajando. Para cambiar a otra instalación, pulsamos la tecla Carpeta, seleccionamos la instalación deseada, y entonces pulsamos Cargar, tecla F1. No hay límites en términos de flexibilidad en lo que se refiere a la edición de tablas de canales. Las tablas de canales estándar, como CCIR, incluyen todas las frecuencias que pueden ser utilizadas para radiodifusión de televisión. Utilizando el software para PC, podemos crear nuevas tablas que cumplan los requisitos de nuestro trabajo. CCIR Test es un buen ejemplo, porque solo contiene aquellos canales que deseamos incluir en nuestros informes. La función exclusiva Explorar canalización, también puede ser utilizada para crear versiones simplificadas de una tabla de canales estándar. Para entrar en esta función, debe abrir el menú Utilidades, tecla F3, y entonces ir a Explorar canalización. El HD Ranger Plus escaneará la canalización e intentará averiguar qué canales están siendo utilizados en esta instalación concreta. Estos serán mostrados en la parte derecha de la pantalla. Al final del proceso, podremos almacenar estos datos en una nueva canalización y empezar a usarla de inmediato. Siempre podemos regresar al menú de instalaciones para revisar qué datos hay disponibles. Llegados a este punto, es momento de crear informes de medida para su cliente, utilizando la función Adquisición. Está disponible en el menú Herramientas y comienza con el Asistente para nueva adquisición. Un nombre puede ser introducido utilizando el teclado y el joystick. Pulsar Siguiente nos llevará a la selección de canalizaciones para banda terrestre y para banda satélite, coser y cantar. El Datalogger del HD Ranger puede registrar medidas, potencia, VER, MER, pero también da la opción de recuperar otros datos de la tabla NIT, por ejemplo la lista de servicios. Si no se selecciona esta opción, el Datalogger será más rápido. Algunas instalaciones tienen las bandas de UHF y satélite separadas en dos conectores diferentes. Es posible seleccionar ahora si se quiere que el Datalogger se detenga antes de cambiar de banda, para así tener tiempo de cambiar el cable de radiofrecuencia. Es momento de añadir un nuevo punto de test. El H de Ranger Plus sugerirá un nombre, TP01 en este caso, pero podemos introducir cualquier nombre que nos recuerde la localización donde tuvieron lugar las medidas. Pulsar Adquisición e Inicio es lo único que tiene que hacer para registrar todos los datos. Una vez finalizado el proceso, los datos están disponibles en la pantalla, clasificados por punto de test y banda. Entonces debemos ir a otra localización, por ejemplo otra habitación del hotel, y repetir el proceso para TP02. Toda esta información también es almacenada en un archivo, que puede ser enviado a un PC para ser procesado más tarde. El archivo de la adquisición está disponible en la correspondiente carpeta de instalación. ¡Suscríbete al canal! ¡ Respecto al canal!